Damas y caballeros, ¿cómo están? 100 bienvenidos a un nuevo video. Huawei ha comenzado a distribuir la actualización de optimización de EMUI 12 mayo de 2022. Como sugiere el nombre, este parche de seguridad trae consigo nuevas reparaciones y mejoras al smartphone. Lanzado en el año 2020, el P40 Pro es un smartphone que ha obtenido la optimización de mayo de 2022 y se ha detectado primeramente en Sudáfrica. El parche de seguridad recientemente lanzado pesa 24.121 MB. Si eres propietario de un P40 Pro, es bastante recomendable que estés al pendiente de este parche de seguridad. Este tipo de actualización, por supuesto, no debe de presentar ningún problema para tu smartphone. Sin embargo, debes de tener siempre las siguientes precauciones. Esta actualización no daña las credenciales almacenadas en tu smartphone, pero es mejor hacer una copia de seguridad de los detalles más importantes antes de actualizar. Una vez que completes la actualización, el paquete de actualización se eliminará automáticamente del smartphone. Por lo tanto, no debes de preocuparte por descargar un paquete tan pequeño. Asegúrate de tener una cantidad suficiente de espacio en el smartphone para almacenar este parche de seguridad. Al enfrentar cualquier problema en la instalación, comunícate a un centro de atención al cliente Huawei para obtener la ayuda que necesitas. ¿Cómo vas a actualizar? Por supuesto, si tu ROM es stock, te va a llegar la notificación a tu pantalla principal automáticamente. Si no es así, te diriges al menú Configuración, seleccionas Sistema y Actualizaciones, Actualización de Software y posteriormente sigues las instrucciones que te aparecen en pantalla. Si te hará del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Mis canales en YouTube son AaronQHDN, AaronTrailer y DreamcarAQHDN. En Telegram me encuentras bajo la misma denominación, en Instagram como AaronTechno y en TikTok puedes localizarme como arrobaarontechno. Te invito a disfrutar de mi contenido y me ayudes a difundirlo más. Gracias. Los propietarios de un P30 Pro en México están comenzando a recibir la actualización estable de MUI 12. Además de traer varias características y funcionalidades nuevas, la última actualización también incluye nuevas opciones en personalización y corrige cualquier error de la versión pasada de MUI. Los usuarios del P30 Pro en México obtienen esta actualización de MUI 12 y se espera que la compañía no tarde mucho en expandir esta actualización a otras regiones en el mundo. Este firmware trae una amplia gama de nuevas funcionalidades y mejoras para el smartphone. Cabe señalar que la última actualización de firmware incluye la versión de compilación MUI 12.0.0.132 y se está implementando por lotes. Por lo tanto, es posible que tengas que esperar un poco para descargarlo en tu región. Después de instalar la actualización de MUI 12, los propietarios de un P30 Pro pueden experimentar nuevas funciones maravillosas que mejorarán la flexibilidad del smartphone para protegerlos de varios parámetros de seguridad. Este nuevo software definitivamente lleva las interacciones de tu dispositivo al siguiente nivel. Antes de actualizar MUI 12, el P30 Pro debes de prestar atención a algunos puntos importantes. Esta actualización no elimina tus datos personales, pero se sugiere hacer una copia de seguridad antes de actualizar. El P30 Pro cuenta con un procesador Kirin 990 con una arquitectura de 8 núcleos y una GPU Mali G76 de 16 núcleos. Las características en el apartado fotográfico de este smartphone son muy poderosas y su diseño es impresionante aún en este 2022. El P30 Pro tiene una pantalla OLED de 6.47 pulgadas. Su batería es de 4200 mAh. Los dueños de un P30 Pro por supuesto que jamás se sentirán decepcionados en ningún escenario y van a obtener de este alta gama con un potente sistema de cámaras, tomar fotos y videos de súper alta calidad. ¿Ya actualizaste MUI 12? ¿Qué te ha parecido esta nueva versión de MUI? Huawei ha diseñado MUI 12 con varias funcionalidades que te van a facilitar el desempeño del smartphone y la accesibilidad del smartphone. Estas características se desarrollaron para brindarte una nueva experiencia de usuario y acercarlo lo más posible al sistema operativo Armonios. Por lo tanto, una vez que actualizas MUI 12, obtendrás lo mejor del sistema operativo en todos los aspectos de interacción con tu smartphone. En términos de características, MUI 12 tiene una variedad de ofertas incluidas la nueva interfaz de usuario que es un clon prácticamente de Armonios. Hay algunas partes esenciales del software que son interactivas y tienen su propia singularidad. Estas funciones junto con el panel de control de Huawei y el nuevo centro de notificaciones llevará las interacciones de usuario al siguiente nivel. Si deseas obtener lo mejor y el mejor desempeño de tu smartphone, definitivamente lo que debes hacer es instalar la última versión de MUI 12. MUI 12 también mejora el rendimiento del sistema, lo que juega un papel importante en la ejecución de tareas en el smartphone. Por otro lado, las tareas diarias ahora son más eficientes, ahorrando batería para la longevidad de la capacidad y de respaldo para tu dispositivo. Huawei ha implementado MUI 12 en su línea principal de productos alta gama, pero ya lo está llevando a la gama media y a smartphones económicos, incluidos el P30 Lite y algunos modelos antiguos que son premium, como la serie Mate 10 y P20. Esta instalación trae estos smartphones funcionalidades adicionales y una experiencia de usuario renovada que los hará más útiles e interesantes en comparación a cómo sentían el smartphone previamente. En MUI 12 es bastante interesante. Por eso vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Tú ya instalaste MUI 12? ¿Qué te parecen sus nuevas características y funcionalidades que has descubierto al estar testeando este nuevo software que nos está proporcionando Huawei? Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te hará del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Muchísimas gracias y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Una, dos, tres! ¡Hey! ¡Hasta pronto!